También es importante asegurar esa remuneración de los trabajadores y su dignificación, más si tenemos en cuenta la recesión económica que afecta y genera la pérdida y el poder adquisitivo de la remuneración de los maestros. También mejor atención y pensión digna para cesantes y jubilados. Los maestros auxiliares de educación a la opinión pública, el SUTEP, viene estableciendo una relación directa con los maestros y auxiliares de cada institución educativa del país. Todos los dirigentes, toda la estructura está en movimiento a efecto de asegurar un 23 de mayo paro nacional exitoso. Al gobierno el pedido siempre de mirar por la educación, de atención a esa plataforma de lucha que es justa y que es legal. Porque es justo y legal y además firmado por el gobierno que debe cumplir es el pago de la escolaridad para los compañeros recientemente nombrados. Es asegurar el tratamiento digno y justo para aquellos compañeros que trabajan en zona rural, en frontera y el BRAE. Es legal y prioridad el atender con un psicólogo, un enfermero y un odontólogo cada institución educativa, más en estos tiempos de violencia social, de violencia familiar, etc. También es importante asegurar esa remuneración de los trabajadores y su dignificación, más si tenemos en cuenta la recesión económica que afecta y genera la pérdida del poder adquisitivo de la remuneración de los maestros. También mejor atención y pensión digna para cesantes y jubilados. Atención a la problemática que el Magisterio plantea. En esa medida a los maestros del Perú, trabajar firme y decididamente por el éxito del paro nacional, participando, difundiendo y asegurando que la opinión pública, que los padres y familias se solidaricen con el Magisterio. Compañeros, la lucha continúa. ¡Gracias!